Sí, 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 yo he estudiado, yo he estudiado en Berkeley, luego la universidad de, aquella, en la de Houston, también he estudiado también, siempre, siempre, también he estudiado allí en, que no me acuerdo, son tantas días que no me acuerdo, yo he estudiado, yo he estudiado bastante en Oklahoma, porque también en la escuela aquella chiquitita que hay allí en Manhattan, sí, sí, yo he estudiado, sí, he estudiado también, sí, también me he estudiado allí en Oregon, la universidad prestigiosa de Oregon, he estudiado allí también, en Boston y Chicago, ahí Chicago es muy bonita, bonita, no como las películas, no como las películas, allí se da cada mujer, y más, yo te puedo ir enumerando, en Boston otra vez, yo he estudiado bastante, yo he estudiado bastante, el problema es que me suspendieron, eh, eh señores, yo les explico ahora, adentro con la intro, señores, buenos días, anímese por Dios, ya ya no es fácil, ya, ya, no es fácil, pero, Sabemos que animarse no es fácil Se puede pensar Que alguien que está siempre animado Se va a echar un caro duro el carajo Y hace lo que le da la gana Y ahí siempre está Parante Tiene su lado bueno esto también Mientras no le restrigue a nadie en la cara ¿Entiendes? Los títulos hay que tenerlos aparte Este hombre De la intro Estudieron todos lados Lo suspendieron A presumir Que el tío parecía Que tiene un currículo del carajo Lo suspendieron en todas las universidades Siempre tenía talento positivo Los profesores dicen Está bien que animes aquí Al grupo Me animas a mí Estoy amargado aquí como un profesor amargado Pero chico es que no das una Señores Lejamos aquí Nosotros estamos trabajando con el bombo Llejamos trabajado Llejamos la llevación del bombo No vamos ahora Señores Tenemos que animarnos Señor Sin ser caraduro Sin ser sinvergüenza ¿No? Y si se le es Pues no se le restriga a nadie En la cara ¿No? Hay que sobrevivir Señores Buenas tardes Llejamos 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 Llejamos